buenas qué tal bienvenidos otro unboxing y esto es algo 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 peculiar vale me he dado cuenta de que me falta pedir una cosa para hacerlo funcionar o al menos para lo que yo quiero y me tocará pedirlo no sé si me va a llegar para juntarlo todo y publicar el vídeo sino pues tampoco pasa nada va a ser una cosa pequeñita ya la comentaré ahora y casi que se la comentó no hará falta tenemos paquitito de japón de japón vamos a abrir y ya está por aquí por aquí por aquí hoy por favor pero que he comprado madre mía no me acordaba que era así es la de la foto madre mía bueno tenemos aquí tenemos allí pues tenemos una nintendo de s elite super cookie veréis esto lo compré mientras estaba esperando que me cortasen la barba hace unas semanas se me ocurrió que bueno sería estaría chulo pedirla para unos tutoriales que tengo que tengo mi duda pero yo con cada amor por favor bueno os cuento porque he pedido esto vale porque bueno no sé si ha salido en el vídeo pero se ve por ejemplo que está rota la carcasa vale entiendo y vamos a mirarlo ahora entiendo que no él debe llevar batería destornillador vamos a abrirlo supuestamente no se pueden enviar baterías vía vía correo con lo cual debería estar quitada a pues no sí que la lleva sí que la lleva y de hecho esto es lo que os iba a comentar de qué tenía que pedir pero bueno sí sí la lleva pues fantástico fantástico un problema un problema menos en qué pensar una cosa menos que comprar vale seguramente estará absolutamente descargada pero bueno vamos a ver si esto enciende pues enciende tiene batería o tiene muy pocas no lo sé vale hace unos flashes bueno miraremos a ver qué tanto que cuca por favor bueno para que me dio esto he pedido esto para varias cosas esto nos puede dar mucho juego vale realmente la he comprado junco o sea no funciona y realmente lo hemos comprobado no 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 funciona está guay porque lleva batería y la batería cuesta ya seis euros y es casi lo que me ha costado esto y para que lo pedido bien que tenemos aquí tenemos muchas posibilidades en esta cocina que cuesta menos de 10 euros por ser junco vale lo primero es que hay un pequeño truco cuando cuando las pantallas se rompen por ejemplo y no y no reciben si fijáis hace un flash en la parte de abajo pero no de arriba esto nos da a pensar de que quizás la rotura ha hecho que no funcione correctamente la pantalla de arriba o que se ha roto el flex o alguna cosa es una posibilidad bastante bastante grande la consola funciona en cierto modo en que si no detecta que hay una resistencia entre unos puntos concretos de la placa en este caso de la faja descubre que no funciona bien o entiende que no funciona bien la pantalla de arriba con lo cual no enciende lo mismo nos pasaría con la pantalla de abajo al encender debe crear una resistencia y esta resistencia no es detectada básicamente pues no enciende no sé si este el síntoma porque nunca lo he visto solo lo he leído pero bueno me dispuse a pedirla quizás encendía quizás funcionaba no lo sé quizás vendrían solo por estar rota no tenía ni idea la compré y punto y qué posibilidades nos da esto básicamente nos da así rápido rápido nos da cuatro posibilidades bien así la si la consola no funciona nos da dos posibilidades si funciona nos da dos posibilidades más empecemos por las que hay si no funciona la consola si no funciona la consola tenemos rápidamente dos pantallas con backlight fantástico y con este backlight podemos realizar bot a otras consolas y ojo no estoy hablando solo de game boys o que voy color o que voy pocket estoy hablando también de otras consolas vale otras consolas que no tienen backlight y que se lo podemos añadir interesante esto lo descubrí por casualidad mirando unos foros o mirando unos tutoriales de alguien y pam lo vi lo vi claro y bueno fantástico vamos a soltar la patata y si lo hago pues ya lo veréis a poner un backlight a la wonder son recordó que tengo una wonder son blanco y negro y sería guapo usar esto vale la idea no era para wonder son lo descubría posteriori pero la idea que tengo yo es en este momento crear una game boy dmg con backlight bueno no vamos a decir backlight ni nada la iluminación vale no porque no recuerdo los motos exactamente si son front o pack pero bueno que voy dbg la clásica y muy pocket en buen color vamos a realizar también una que voy a fans posiblemente vamos a realizar alguna cosa también con una con una esp tengo que pedir piezas y por último tendríamos la la web de la que hemos hablado al menos la blanco y negro de color no tengo ninguna pero bueno estamos hablando de que quiero hacer seis consolas que no tienen iluminación iluminar las y ahí está el reto vale vamos a intentarlo vamos a intentarlo ya habéis visto algún unboxing y me he comentado para para la bbg ya os comenté una sp que me llegó que también iba por ahí el tema vale una esp rota pues de esa esp vamos a aprovechar para hacer otro bot esta nos permite hacer otro bot uno al menos que ahora lo comentaremos vale uno nos va a dar siempre la opción funcione o no funcione siempre nos va a dar esa opción vale pero estamos hablando ahora de si no funciona tenemos dos opciones vale que son usar las dos pantallas para dos bots fantástico vale pantalla arriba pantalla abajo entonces ya he puesto el tema de hacer los bots nos vamos a lo siguiente y si funciona que puede hacer primera si funciona la idea es quitar la pantalla de arriba la quitamos vale y con un poquito de bricolaje y un pequeño muy fácil conseguir que funcione sólo la parte de abajo sin depender de la parte de arriba y conseguir hacer pues prácticamente una gameboy advance con una calidad muy buena de pantalla recordar que la de s elite tienen una calidad de pantalla muy buena muy cercana o por modificas quedan casi la misma de lo que eran la gameboy advance sp la 101 la gs 101 de hecho aparece a la par que aparece la de s elite y es ya su extinción o sea ya ven que lo sacan pero es que no vale la pena porque con la de s elite en el mercado con con el tema del táctil da más juego es compatible con los mismos juegos prácticamente creo que la de ese creo recordar que no funciona con gameboy pero bueno que voy a más es compatible con todo el catálogo o sea que no tenía sentido y decidieron pues apartarla por eso hay tan pocas a gs 101 en el mercado y se requiere de mod si quieres tener una básicamente si no quieres dejarte el sueldo entonces primera opción es lo que se llama como una gameboy advance tocha qué significaría convertir esto en una en simplemente en una especie de gameboy vale o se le llama gameboy macro de un acuerdo en coña de la gameboy micro pues esta es macro no me acuerdo creo que es lo del macro porque fat es conocida la de la de ese primera es la fat entonces primer mod tenemos esto y segundo bot de cuál se trataría pues estaría a hacer prácticamente lo mismo que os he dicho vale pero no con la carcasa desde s elite sino en una dmg vale la pantalla cabe se deberían hacer recortes se debería poner un cristal especial pero se puede hacer hay un señor que se llama hi hi lo podéis buscar sobre todo él trabaja por facebook tiene cuenta de instagram tiene una cuenta youtube también pero básicamente instagram y youtube son para enseñar lo que hace y este señor se tiene se dedica a hacer esto vale comprarse de ese de esas básicamente de esas y hacer bots de en una carcasa de una dmg pone cuatro botones l y r puedes poner los cartuchos sin problema 100% compatibilidad tarjeta de memoria compra de r4 supercars etcétera etcétera para usar la tarjeta de memoria sobre todo porque va a inutilizar él va a utilizar el lector de tarjetas dbs y con un r4 pues simplemente con una micro sd aquí en el lateral lo usa cambia los sitios de volumen cargador por usb es una pasada de hecho los últimos modelos incluso los adaptado para realmente poder usar la doble pantalla y tienes una como una tapita de dsp aquí encima es una pasada lo veis como lo hace son miles de voy a decir miles por decir ciento no vamos a exagerar cientos de cables y consigo hacer un mod increíble tiene varios varios precios etcétera etcétera pero bueno tiene que buscarlo hi hi vale no sé como como lo llama pero está está interesante así que nada tiraremos veremos a ver a él le falta la piscito es igual mira dios mira qué cuco mirad qué cuco la madre por favor ya vete a saber porque hay gente muy rara vale porque estoy ahí con las ideas del patriarcado pero me imagino la típica niña japonesa de los animes muy kawaii todo rosa todo ya sabéis a lo que me no estoy haciendo una discriminación para estamos hablando de lo que vemos en las series japonesas muy kawaii y además conejitos seguramente y quizás puede podría ser una chica como nene y tener otro conejo para darle lo suyo pero bueno dejamos aquí el vídeo ha recordado de siempre si os ha gustado darle like favoritos comentar compartir y suscribiros y atentos a todos los modos habéis visto que tengo 6 8 6 modos pendientes en mente para poder hacer no tengo material suficiente para cosas pero bueno vamos a ir a ello así que nada os espero en el próximo vídeo y a ver si empiezo a hacer talleres que no empezaron ninguno así que nada hasta el próximo vídeo